Mami, tú sabes una cosa Yo sé que cuando tú estás con él Tú te imaginas que tú estás conmigo Mami, solo dame un momento One moment Un poco de tu tiempo Un poquito Solo dos minutos Two minutes Y yo te prometo Que te voy a llevar a viajar por el mundo En tan solo un segundo Hasta lo más profundo Pero tú y yo juntos Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Ya no trae ti, 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 ti Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Y ando atrás de ti, 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 ti Dime que tú haces despierta What's wrong? ¿Qué pasa que no te has dormido? Mami, yo sé que tú no quieres estar con él Dime que tú anhelas dormir conmigo Yo sé que te imaginas yo contigo ¿Qué? Que te imaginas tú conmigo Haciéndolo sin dejar testigo Porque pa'l mundo somos mejores amigos Tú sabes Tú me dices yo te robo a la mala Te saco mami por la ventana Yo lo que quiero es que tú seas mi amada, mi dama Y quiero tenerla en mi cama Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Tú sabes Y ando atrás de ti, 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 ti Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Y ando atrás de ti, 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 ti Yo Desde que te conocí No Dejo de pensar en ti Y No lo tienes que decir Sé Que tú también piensas en mí Como yo pienso en ti Pero lamentablemente tienes que decidir Si Estás allá o aquí Porque lamentablemente no voy a seguir Si En dos platos de segunda mesa Mami Que esto pa' ti no sea una sorpresa No Quizás tú piensas que no me interesas Quizás O que estoy contigo solo por tu belleza, ma Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Tú sabes Y ando atrás de ti, 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 ti Mami, a mí me gusta tú, 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 tú Desde que te vi, 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 vi Me puse pa' ti, 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 ti Y ando atrás de ti, 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 ti Mami, solo dame un momento One moment Un poco de tu tiempo Un poquito Solo dos minutos Two minutes Y yo te prometo Que te voy a llevar a viajar por el mundo En tan solo un segundo Hasta lo más profundo Pero tú y yo junto Ma Y solo dame un momento Es que te quiero tener Porque a mí me gustas tú N-O-Z 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 Dinero por pedir mi respeto N-O-Z Ya tú sabes lo que hay N-O-Z 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 Gracias.